Y como vemos, al parecer ahí viene nuestra nave calamar, creo que es esa de ahí. Antes que nada, ¿qué es una First Wave? Una First Wave es una nave de primera ola que aparecen en las estaciones espaciales, vaya la rebundancia, como primera ola al llegar a una estación espacial. Las naves exóticas de primera ola nos sirven para conseguir nanites en el método de comprarlas y desguasarlas en el desguasador de naves. También nos sirven para conseguir rápidamente naves exóticas. ¿Y cómo sabemos cuál es una nave First Wave? Pues muy simple, al llegar a una estación espacial guardamos automáticamente, es decir, salimos de la nave y hacemos un cargado de partida guardada automáticamente. Así, las olas de naves que aparecen en la estación espacial se reinician para ir con la primera ola. Y así aparecerá nuestra nave exótica First Wave. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Bienvenidos a este nuevo video. Y sí, sé que no traigo videos sobre naves hace tiempo, pero es que en el directo que hice ayer en la madrugada, me dijeron si sabía de coordenadas de First Wave, de Squid, de naves calamar. Y pues me dediqué a buscar y encontré unas varias. Así que vamos a ir una tras una a ver cuál funciona y cuál no. Les dejo las dos que encontré en pantalla, las publicaciones originales en Reddit de los que los encontraron. Y bueno, les dejo también la coordenada de la nave que vamos a ir a ver ahora, que es una nave calamar de color rojo con azul. Los glifos los tienen arriba. Galaxia Euclides y ya saben cómo conseguir un portal. Les dejo un video acá. Así que, vámonos. Ya saben que para tener una First Wave, tenemos que ir a la estación espacial y recargar la partida. Algo simple. Así que, vamos para allá. Recuerden que estas coordenadas son para la galaxia Euclides. Ya saben que cuando lleguen a una First Wave, lo mejor al llegar es ir y reiniciar. No reiniciar la partida, sino que hacer un guardado automático. Ir a opciones y a cargar partida guardada automáticamente. Exactamente esto. ¿Y qué hacemos con esto? Pues hacemos que se reinicie el contador, o mejor dicho, las naves que vienen a la estación espacial. Se reinicie, por así decirlo, la oleada de naves que vienen a la estación espacial. Y así las primeras que nos tocan son de la First Wave. Vaya la redundancia. Y nos debería tocar la nave calamar. De color rojo con azul. Y como vemos, al parecer ahí viene nuestra nave calamar. Creo que es esa de ahí. Sí, vi. Ahí viene. Clase S de 20 unidades de almacenamiento. Vamos a comprobar nuevamente que es First Wave. Recargando nuevamente la partida para que vean que aparece siempre. Y ahí está. Ahí vuelve a venir. Si tienen algún problema, cuando llegue la nave calamar o si no llega la nave calamar, que puede resultar, porque puede ser que no sea la primera vez, la First Wave, la primera ola de naves. Van, vuelven a hacer un cargado, un guardado automático y vuelven a cargar. Así posiblemente se arregle y sea una primera ola. Y ahí está. Pero esta es solo la primera nave calamar que tenemos para hoy. Esta, y como aquí ven está mi nave calamar First Wave. Esta es la segunda ubicación de una nave calamar First Wave. Les dejo los glifos acá. Y ya saben todo lo demás. Así que, vámonos. Recuerden, es para la galaxia Euclides. Bien, y aquí ya hay mensajes. Uy. Time for a squid. Sí, creo que esta es la ubicación correcta. Les dejo la publicación original también acá en la pantalla para que lo vean. De la persona que lo publicó originalmente. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Ojo que no solo es una First Wave, sino que también tiene una estación del Atlas. Ya saben lo que hay que hacer al llegar. Simplemente salir de la nave y hacer un cargado, una... Cargado de partida, guardado automáticamente. Y así se reinicia en la primera ola. Y ahí viene nuestra nave exótica calamar. De First Wave. Vamos a comprobar si es First Wave. Recargando nuevamente la partida. Pero por ahora parece que sí. Clase S de 15 unidades de almacenamiento con 4 de tecnología. Vamos a recargar nuevamente para comprobar que es First Wave. Ahí yo también lo haré fuera de cámara. Y bueno, espero que disfruten sus naves First Wave calamar. Y exóticas XD. Se me olvida siempre decir eso. Y bueno, nos vemos en otro video. Y recuerden, mi nombre es Pedro y lo demás no importa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!